Yo ya sabes que no soy de grandes ciudades, que a mí me gustan los pueblos, los sitios pequeños, los sitios con encanto y por eso me he venido aquí a Viescas, a romperme un poquito la cabeza, a darle al coco, a pensar y a ver si encuentro el tesoro, el tesoro o el tresoro, ¿no?, en Aragonés. Eso es. Eso es, que bueno, yo ya llevo aquí poquito, pero algo ya sé de Aragonés. Bueno, este tresoro, Marta, lo tenemos, para encontrarlo tenemos 11 pistas que están repartidas en 11 rincones con mucho encanto. Correcto. Esta es la última actividad que hemos preparado aquí en Viescas y bueno, la lanzamos hace un par de semanas y la verdad es que está teniendo bastante éxito. Es una gincana y queremos que la gente recorra los rincones más emblemáticos del pueblo. Bueno, entonces para comenzar esta gincana lo primero que tenemos que hacer es ir a recoger este plano que tenemos la oficina de turismo y una vez ya tenemos este plano lo abrimos y aquí tenemos diferentes localizaciones. Elegimos la localización que más nos guste o por la que queramos empezar. Nosotros hemos elegido esta del depósito de agua de Viescas porque es un lugar desconocido, pero como vemos, pues merece mucho la pena de visitar. Es espectacular. Sí, la verdad que estamos en uno de los sitios más bonitos de Viescas. Es, como tú dices, espectacular. Tiene unas vistas muy bonitas de todo lo que es el barrio de San Pedro y bueno, y a este lado tenemos la entrada al Valle de Tena, ¿vale? Desde aquí podemos ver parte de los Pirineos, el Pico Arriel, por ejemplo, bueno, la Sierra de Tena. Estamos en lo más alto, de hecho, de aquí de Viescas. Correcto, este es el punto localizado más alto. Entonces, es uno de los sitios que nos gustaría que la gente no se perdiera en su visita a la villa. Bueno, tenemos 11 puntos, tenemos que hacer 11 rutas. ¿Cuánto tiempo podemos tardar? Bueno, depende de un poquito de lo que nos cueste encontrar las pistas porque están un poco escondidas, pero en un par de horas, tres a lo mucho, lo tenemos hecho. Bueno, vamos a ver si nosotros tardamos un poquito menos porque yo me he buscado por aquí unos ayudantes porque soy muy lista, siempre voy con ayudantes y además que son de aquí del pueblo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos? Hola, soy Pablo y soy de Viescas, de siempre. De Viescas de toda la vida. Mira, ya me han dicho. Bueno, y lleváis, me han dicho, toda la tarde aquí buscando y buscando, con todo el sol que hacía. Ya, ahora ya se ha ido el sol, pero mira, llevamos toda la tarde y aquí en el depósito de agua llevamos, no sé, 20 minutos, 15. Claro que sí, bueno, y además has venido acompañada con tus amigas, ¿no? Sí. Nos encanta, ¿no?, hacer esta actividad. Sí, es muy divertida y además puedes ver muchos sitios de Viescas que igual no conocías. Bueno, chicos, y todo este rato que habéis estado ya habéis encontrado alguna pista. Sí. Sí, a ver. Sí, nos... Enseñadme, alumbradme un poquito. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hemos encontrado esta baliza en la letra P y se pone en la posición 5, entonces tienes que contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y es en la... y ponemos la P ahí. Bueno, no podemos desvelar con esta letra, hacemos una palabra clave que es para encontrar el tesoro. No podemos desvelarlo, quien quiera encontrar este tesoro tendrá que venir aquí a hacer la gincana, pero lo que sí que podemos ya desvelar es que quien acierte esa palabra y encuentre ese tesoro, pues recibirá estas moneditas que tenemos por aquí. Pues sí, aquí tenemos parte del tesoro de la villa. ¿Y qué significa este tesoro? Pues como veis tiene el corazón de Viescas, que bueno, representa el alma y la vida de los Pirineos y bueno, el emblema de Viescas, vaya. Muy bien, pues con esta monedita desde aquí, desde el alma, desde el corazón del Pirineo nos despedimos y nosotros vamos a seguir buscando pisas y tesoros por descubrir aquí en Viescas.